Música Señores, otro naufragio que lleva a luto a familias dominicanas Ocurrió en la comunidad de Cabrera Ahí está la situación de brinco y espanto Se habla de que habría zozobrado una embarcación que tenía unos 21 pasajeros 21 personas que habrían pagado cada uno 2.000 dólares para que lo llevaran en un viaje ilegal hacia Puerto Rico Y se produjo ese naufragio Y ahí está Ahí está, señores, la situación de este naufragio Que tiene ya con luto a muchas personas Ya las autoridades identificaron un fallecido y cuatro sobrevivientes de ese naufragio que ocurrió en la zona de Cabrera Y pescadores trabajan en la búsqueda Fueron identificados el fallecido y los cuatro sobrevivientes del naufragio ocurrido en Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez Mientras persiste la búsqueda de 17 desaparecidos El fallecido fue identificado como Narciso Almanzar Y los rescatados con vida son Adonis Bonilla de 45 años Luis Alfredo González Rodríguez de 28 Germán Ortiz de 44 Y Luis Ángel Alvarado Alonso de 24 años Los sobrevivientes estaban deshidratados y presentan quemaduras Marlon Arias, alcalde municipal de Cabrera Dijo que quienes encabezan las labores de rescate son pescadores No la armada como se había informado en la víspera En la playa del puerto están dando soporte a los que están en las labores 16 botes de rescate conformados por pescadores Oye bien, quienes están trabajando ahí son pescadores ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la armada que nos está ayudando? Vamos a ayudar a esa gente Hay desesperación entre esas personas Señores, gracias Gracias por su sintonía Si Dios lo permite Mañana regresamos Recuerde Tenemos que comprar una cámara para este canal Mande su colaboración Llámenos O escríbanos por WhatsApp 809-420-7137 Una cámara para el Puerto TV Y usted puede aportar Esperamos Como siempre en los controles Está Arnold Samuel Acompañado de Esdras Nos vemos señores ¡Gracias! 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 Gracias.